Con un beso me engañaste Suspirosos, orgulloso tu amorcito Te domina el rencor, vanidoso y así pasas Y soberbio te extrañas con mi pobre corazón Te domina el rencor, vanidoso y así pasas Y soberbio te extrañas con mi pobre corazón Guitarrita melodiosa, ya no llores con dolor Será mejor y olvidar Guitarrita melodiosa, ya no llores con dolor Será mejor y olvidar De tus besos traicioneros mejor serás separarme Alejarme de tu lado y olvídate para siempre De tus besos traicioneros mejor serás separarme Alejarme de tu lado y olvídate para siempre De tus besos traicioneros mejor serás separarme Alejarme de tu lado y olvídate para siempre De tus besos traicioneros mejor serás separarme Alejarme de tu lado y olvídate para siempre Y para que lo bailen Toda mi gente linda del Ecuador entero El siguiente día ya no llores con mi pobre corazón